Más que chuchos, hay perros lindos buscando hogar Sin atención, sin amor, sin dueño Es tiempo de cambiar, de adoptar En las calles sufren los sin techo Necesitan cariño, un lugar seguro Voluntarios valientes, corazones abiertos Dedicados y fuertes, su amor puro En el refugio, construcción inacabada Se necesita ayuda, es urgente terminar Los perretes esperan su nueva morada ¡Suscríbete al canal!